Tienes que estar muy estable a nivel mental. Creo que es uno de los retos que tenemos los emprendedores y cuando hacemos estos crecimientos. Porque no solo es el negocio, es los inversores, es los bancos, etc. Y estar a full a esta velocidad es muy complejo y hay que cuidar mucho la mente. Yo he hablado mucho con los emprendedores, para mí es importante cada mañana ir a hacer deporte, comer bien, cuidar. Leía el otro día una noticia que los emprendedores se tienen que cuidar como si fueran atletas de primer nivel. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Giuseppe Talavera, cofundador y CEO de Mundimoto, un marketplace de motos de segunda mano. Muy resumido, luego nos contará Giuseppe, que tiene muchas más derivadas, que recientemente ha levantado 10 millones de Mutua Madrileña y otros inversores y que espera superar los 60 millones de euros transaccionados este 2023. Vaya pedazo de bicho que estáis creando. Bienvenido, Giuseppe. Mil gracias, chicos, de verdad. Un placer estar aquí y nada, a ver qué os puedo contar un poco de Mundimoto. Vamos a aprender mucho, seguro, porque ya lo que habéis hecho supera lo que conseguimos hacer, el 99,9% de los mortales. Gracias. Y para exprimirte al máximo, me trae aquí Andrés Barreto, que tiene muchas ganas también de saber del modelo. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. Hola, Corti. Hola, Giuseppe. Un placer estar por aquí. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta del modelo Mundimoto, Andrés? Antes de preguntarle cosas a Giuseppe, ¿qué destacar? Empezamos con las preguntas difíciles. Me encanta ver el crecimiento y que están teniendo estos últimos tiempo. Hay pocas empresas que haya visto que han crecido tan rápido. Y luego, por otro lado, me parece un modelo bastante disruptivo el tema de, bueno, al final de poder comprar una moto online. Tengo que confesar, tengo que confesar que a partir de conocer a Giuseppe, que estuve whatsappeando con él por LinkedIn y mandándonos algunos mensajes puntuales y tal, me puse a investigar y a navegar por la web y estuve a punto, estuve a punto, no soy motero, y estuve a punto de entrar en el proceso eso de ver, pues, la financiación tal, pensando en mi cabeza a ver si mi mujer me compra la idea de tener una moto. Algo hicimos mal, o sea, pero esto me tienes que llamar directamente, que te la traigo yo a casa. Pues, no lo descartes, ¿eh? Ahora es veranito, ahora es el mejor momento. Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Y no soy motero, pero da muchas ganas, ¿eh? De cuando empiezas a navegar y a ver motos, de, ¿te imaginas subido en una de estas? Yo que estoy aquí en Cubellas. Si veis algún día Andrés Barreto con una moto por Barcelona a alrededores, la culpa es aquí de Josep. Y como no sea a mí, no voy a enfadar, Andrés. No, no, no. Si tengo una, seguro que es vuestra, porque como te tengo cerca, así podré. Estamos empezando. Josep, si quieres, hemos hecho una definición como muy rápida y seguramente muy burda. O sea, yo creo que luego los negocios tienen muchas veces tantas aristas que es complicado resumirlos en una frase. Oye, molaría que nos cuentes tú qué es MundiMoto, ¿no? Cuéntanos un poquito de profundidad. Totalmente. Al final MundiMoto es la plataforma de compra y venta más grande de Europa, tanto de segunda mano como moto nueva, que también hemos empezado a hacer últimamente. Y al final nos dedicamos, ¿no? Pues si tienes la necesidad de vender una moto, pues te la compramos, estés donde estés. No tienes que estar en Barcelona. Vamos a la puerta de tu casa en Sevilla, en Cuenca, en Bilbao, donde necesites, en Medicassim también. Y al final damos ese servicio, ¿no? Es tan fácil como rellenar un formulario en el cual pues te damos un precio por WhatsApp y si estás de acuerdo, en 24 horas venimos a buscar tu moto. Todo transferencia, o sea, te hacemos la transferencia del dinero al momento, nos llevamos la moto, es decir, no te tienes que preocupar de nada, ¿no? Yo creo que ha sido un poco la base de nuestro negocio, ¿no? Que damos facilidades a la persona que quiere vender la moto. Y luego, pues con todas estas motos, pues las limpiamos, las revisamos, ¿no? Le hacemos el mantenimiento y las ponemos en venta a través de MundiMoto.com, que es la plataforma, ¿no? En la cual pues tenemos expuestas todas nuestras motos, ¿no? Y a partir de ahí pues ya hay muchas maneras, ¿no? Pues si quieres compra la moto al contador, la puedes comprar, la quieres financiar, puedes hacer un renting. Bueno, lo que intentamos es que al final poner facilidades a la gente y no solo en motos de segunda mano, sino ahora también en motos eléctricas y motos nuevas. Qué chulo. Entiendo que empezasteis motos de segunda mano porque a lo mejor veíais una mayor oportunidad de mercado menos. ¿Por qué empezasteis por esa parte de segunda mano y qué os ha llevado, ¿no? Iros a abriros porque a veces uno se especializa en segunda mano y ya me quedo aquí, pero os estáis queriendo acaparar todo el vertical. Total, al final MundiMoto nació porque uno de mis amigos, Alberto, se dedicaba a comprar y vender motos como hobby por Wallapop y al final ahí le dije, hostia, yo creo que ahí era una oportunidad, ¿no? Él hacía sus operaciones, pero yo le di ese punto un poco más tecnológico, un poco más de marketplace, ¿no? Por mi experiencia, background que tenía antes de montar startups más de venta online, ¿no? Y ahí nos fusionamos, ¿no? Un poco su expertise con el mío y ahí es donde nació, ¿no? Y vimos la oportunidad porque había casos como Clickars que había en España, ¿no? Que al final, pues Pablo es inversor nuestro y está en el consejo, ¿no? Pues gente que lo estaba haciendo igual en coches y le estaba yendo muy bien, ¿no? Y ahí fue replicar un poco el modelo con otro producto. Oye, qué guay. Oye, ya que hablas de Pablo, que bueno, que lo han petado muchísimo con Clickars, ¿qué hay distinto? O sea, porque habrá mucha parte parecida, pero ¿qué hay distinto entre motos y coches si es que lo hay a nivel de modelos? Mira, siempre nos comparan, ¿no? Con los modelos, ¿no? De Kazoo, de Clickars, de tal, ¿no? Que al final, pues hay compañías que han ido muy bien y hay compañías que, pues que como sabéis, como Kazoo, que vale un 1% de lo que valía hace dos años, ¿no? Al final son, es el mismo concepto, pero el producto es totalmente diferente. Al final, los coches tienen mil, mil, mil cosas, ¿no? A solucionar, ¿no? Aire acondicionado, la logística es muy compleja. Yo siempre digo que las motos es mucho más fácil, ¿no? En las motos, al final, es una compra-venta, pero a nivel, los mecanismos de desgaste son muchos menos, ¿no? Las complicidades. Yo hago la logística de una moto con una forma de taica en 6-7 motos. Para mover 6-7 coches necesitas un trailer de 15 metros, ¿no? Y yo creo que es el paralelismo, ¿no? Es decir, ostras, es el mismo concepto de negocio, pero con un producto diferente que al final hace que la moto sea bastante más atractiva. Claro. Entiendo que, sin embargo, el mercado es muy distinto, ¿no? ¿Cómo distintos a nivel de volumen coche versus moto? Más o menos se venden, para cada moto se venden unos 7 coches en España. Es decir, es un mercado pequeño, pero la diferencia con nosotros, con Clickass, por ejemplo, es que Clickass, pues, tiene una, o sea, se dedica a lo que es España, ¿no? Nosotros, al final, nuestro modelo es mucho más replicable a nivel europeo. Entonces, el volumen de market, pues, crece ahí, ¿no? Pero ya te digo, más o menos es 1 a 7. Qué bueno. Ahí hay una diferencia considerable. Antes de luego ir profundizando en cosas, también queríamos conocer un poco para que la gente se ubique en números. Los números que puedas compartir, empleados, facturación, motos transaccionadas, lo que tú veas relevante. Totalmente. La compañía nació en 2019. El primer año hicimos un millón de euros de facturación. El segundo año, dos millones de euros. En 2020. En el 2021 hicimos 14 millones. Y en el 2022 cerramos con 60 millones de facturación. La compañía, en los dos primeros años, no tuvo inversión externa. Es decir, fue todo bootstrapping. Pero ahí vimos que la compañía podía hacer un salto con, o sea, al final es un negocio que necesita mucho capital. Tenemos que comprar las motos, necesitamos espacio, etcétera, ¿no? Ahí vimos que si queríamos ir rápido y no había ningún dealer haciendo eso, pues, teníamos que correr, ¿no? Yo, mis otras compañías que he montado hasta el día de hoy han sido todas bootstrapping, ¿no? Tengo esa esencia de no tener un euro en la cuenta, de ir a llorar a los bancos, de ser un camello, ¿no? Y a mí la situación que tenemos actual de la economía, pues, lo veo que es lo de siempre, ¿no? Que al final tienes que medir muy bien el dinero que tienes en la cuenta, ¿no? Y yo creo que esa experiencia mía del pasado nos está yendo muy bien ahora para entender que, aunque levantemos rondas, tenemos que seguir con la misma mentalidad, ¿no? Entonces, facturamos unos 60 millones el año pasado. Este año queremos crecer, pasamos de ser 8 empleados en el 2021 a casi 300 el año pasado, que no está mal en 2 años de pasar de 8 a 300, pero sobre todo este año hemos bajado un poco, pero por eso, ¿no? Porque estamos midiendo muy bien en qué invertimos los recursos. Váyatela con todo esto. ¿Cómo se siente pasar de 8 a 300 empleados? O sea, tú, tanto como CEO, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, es lo que os decía antes, ¿no? Cuando estamos empezando el podcast, ¿no? Que es muy complejo. O sea, no solo es pasar de 8 a 300, ¿no? Es abrir en Barcelona un espacio de 30.000 metros cuadrados. En Madrid hemos abierto en Italia. En Italia tenemos 40 personas trabajando. Bueno, al final yo creo que es una experiencia, lo más importante es lo de darte gente muy buena. Es que si no es imposible, porque al final una persona sola no escala todo esto, ¿no? Entonces es muy importante que sobre todo la cúpula que tienes contigo debajo, ¿no? Que te apoya el 2000 por ciento, porque si no es súper, súper difícil. Y siendo súper, súper eficientes, ¿no? Porque al final podríamos estar creciendo, como hizo Kazoo, que creció por 20 y me perdió por 3, ¿no? Pues al final tú puedes facturar 60 millones y si pierdes 120, pues bueno. Pero si tú intentas facturar 60 y perder el mínimo dinero posible, pues ahí es donde está el reto. Claro. ¿Cómo estructuráis la compañía en el sentido de también entender qué es la parte compleja, ¿no? Y qué apartamentos tenéis, cuánta gente más o menos en cada apartamento y dónde está la chicha de la operativa. Al final es un negocio súper operacional, ¿no? Es decir, nosotros piensa que vamos a buscar las motos a la puerta de la casa. Claro, piensa que al día estamos comprando alrededor de entre 80 y 100 motos cada día. Hay que recoger 80 y 100 motos cada día en la puerta de la casa de Benicassim, de Cubellas, de Madrid, de Segovia, de donde sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la complejidad, ¿no? De gestionar toda esa logística y luego cuando llegan las motos y el cliente la compra, que no esté dos meses esperando la moto, ¿no? Sino que la podemos recondicionar, pediamos las piezas. El año pasado tuvimos algunos problemas con el suministro de piezas. Claro, ¿qué pasaba? Que un cliente comprara la moto y le llegaba al cabo de tres semanas. ¡Ostras! Entonces es que la pieza la tenemos que comprar en China porque no hay aquí, ¿no? Bueno, yo creo que la operativa es muy compleja, pero a la que tienes un poco la estructura de esa operativa, yo creo que al final es ir optimizando, ¿no? Somos el taller más grande de Europa. O sea, no hay ninguna compañía de motos que tenga casi 70 mecánicos en plantilla, ¿no? Y al final, pues eso es porque hemos ido optimizando todo ese proceso, ¿no? Pero este año estamos haciendo un 40% más de motos que el año pasado con los mismos mecánicos. Pues bueno, al final es ir intentando y tener un equipo muy centrado en la producción y la ejecución de los procesos. Y más allá de mecánicos, luego en oficina y luego Barreto, te dejo, perdona, ¿qué equipos tenéis? Yo entiendo que habrá un equipo fuerte en marketing o la parte de marketing es más o menos fácil, ¿cómo...? El marketing ha sido una cosa que la verdad que no hemos hecho, o sea, yo veo a empresas como Vicio, como Nude Project, como gente que lo ha hecho brutal, o sea, que han hecho un marketing espectacular y les envidio y siempre les digo, hostia, nosotros no hemos sido muy fuertes ahí. Pero como hemos sido capaces de comprar muchas motos a muy buen precio y hemos tenido esa oferta que nadie tenía, pues yo creo que es lo que te diferencia, ¿no? Al momento que obtienes un piso en Paseo de Gracia por un 10% de bajo de precio de mercado, pues lo vendes. Yo creo que es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Motos a un precio muy competitivo, de muy buena calidad, entonces directamente las ventas han ido por ahí. Nuestro reto, empezar a hacer comunidad, empezar a trabajar mucho más en marketing. El año pasado teníamos un equipo de dos personas en equipo de marketing, este año somos 6-7 y estamos aprendiendo mucho. Luego tenemos todo el equipo de compras, que también son un equipo de casi 15-20 personas. Luego tenemos el equipo de ventas que son casi 45-50 personas y, bueno, tema administrativo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los bloques más fuertes de la compañía, pues operaciones, compras es muy importante y ventas, ¿no? Marketing, estamos evolucionando, pero tenemos mucho recorrido, ¿no? Yo creo que es una de las cosas pendientes, ¿no? Y una de las cosas es que cuando me siento como emprendedor es que admiro y hay envidio y, ostras, que lo habéis hecho súper bien aquí. O sea, Vicio para mí ha hecho un marketing brutal, ¿no? Y tenemos muchas lecciones que aprender. Oye, Josep, antes hablabas de la tecnología y de que cuando arrancaste, bueno, tú sumabas esa parte más digital al proyecto. ¿Qué papel juega la tecnología en Mundimoto? Yo creo que es básico para poder escalar un negocio de esta envergadura, pero también la tecnología tiene que estar, dar soporte a la compañía y no al revés. Yo creo que muchos fallos que se cometen en el sector, ¿no? Es que la tecnología hace su camino, ¿no? Y la empresa pues va ahí siguiendo un poco a tecnología. Yo creo que hay, la esencia para que esto salga bien es que la empresa, la tecnología esté al, o sea, que trabaje para la compañía y que ayude a la compañía a escalar, no al revés. Yo creo que ahí es básico, tenemos casi 20 ingenieros aquí en la compañía y hemos ido pues viendo exactamente cuáles son las necesidades del futuro, ¿no? Porque al final a nivel tecnológico nosotros tampoco, o sea, somos una compañía muy operativa, a nivel tecnológico sería más pues dar soporte al día a día de la compañía y cómo facilitar la producción, por ejemplo, de los mecánicos, la digitalización de todas las piezas, el pricing de la compañía, yo creo que esos son los puntos más importantes, ¿no? Pero sobre todo que la tecnología dé soporte a la empresa al día a día y a los departamentos, ¿no? Esta parte mola, ¿no? Lo que ha dicho Josep de tecnología, no solo pensando a lo mejor que es lo que es obvio, que es la web, que al final es una parte tecnológica importante. Me ha recordado mucho cuando hablábamos con la gente de Mercadona Tech que decía, no, a ver, que nosotros hacemos tecnología también para el picking, para la furgoneta y para, o sea, al final el proceso más complejo muy seguramente no está en la web, ni mucho menos. Total, o sea, lo bueno que tenemos es que la tecnología trabaja para los empleados de la compañía, ¿no? Y no para el cliente final, ¿no? Yo creo que es algo bonito, ¿no? Que aquí el equipo de Tech está haciendo productos para la persona que tiene al lado, sentada, ¿no? Es decir, no están haciendo un producto que nunca usarán o que nadie, tal, no. Es un producto que el de al lado dice, hostia, gracias por hacerme esto, qué pasada, tío. Ahora aprieto un botón y se me hace la ruta logística automatizada. Y eso al final, pues, atrae mucho talento, ¿no? También porque yo creo que mucha parte de Tech está muy acostumbrado a hacer producto para terceros y no para los mismos compañeros, ¿no? Y yo creo que eso es básico para nosotros. Hola. Oye, cuéntanos un poquito sobre el modelo de negocio, ¿no? Porque, bueno, parece obvio, ¿no? Dices, oye, compra-venta de motos, pero muy seguramente el dinero sale como de distintos lados, ¿no? Cuenta cómo ganáis dinero, cuáles son los márgenes o lo que puedas contar. Sí. Al final nosotros, lo que decía, compramos a moto, la vendemos, tenemos un ticket medio de unos 5.000 euros y estamos comprando de media las motos a unos 4.000. Es decir, tenemos un 20, 22% de margen más o menos por moto. Y ahí al final, pues, le aplicamos después servicios, ¿no? Es decir, si tú quieres una garantía, quieres comprar neumáticos nuevos, ¿no? Ahora hemos hecho un servicio nuevo, ¿no? En el cual puedes tener varios kits, ¿no? Pues el kit de Mar Market, que le llamamos nosotros. El kit Sport, ¿no? Que es un kit que te ponen los neumáticos de primer nivel, baterías, tal. Esto nos lo ofrece el mercado, ¿no? O sea, tú vas a clicar o vas a otra gente y te ponen lo que hay, ¿no? Nosotros no. Al final damos la posibilidad a escoger, ¿no? Porque al final no solo es comprar y vender la moto, ¿no? Sino que el cliente, si un cliente quiere una moto de una R6, que es de Sport para ir al circuito y quiere ir a los neumáticos que lleva Mar Market, pues también ofrecérselo, ¿no? Esa sería una parte, por ejemplo, ¿no? Luego, pues, estamos trabajando mucho con el tema de renting, que os he comentado antes. Entonces, creo que renting es el futuro. Es decir, el otro día estábamos mirando unos datos de Alemania. El 75% de los vehículos en Alemania vienen de renting. Es decir, la gente no está comprando ya lo que son los vehículos. No están haciendo renting en la cual tienen un seguro incluido, tienen mantenimiento, etcétera, y pagan una cuota y cuando se cansan pueden devolver el coche, ¿no? Y yo creo que la flexibilidad cada vez está más presente, ¿no? En España y yo creo que es el futuro, ¿no? Y sinceramente estamos invirtiendo recursos ahí porque creemos que lo importante es darle flexibilidad a la gente. Bueno, ¿en el caso del renting es solo moto nueva? ¿Es también moto de segunda mano? ¿Cómo funciona esa parte? Estamos ofreciendo, o sea, lo bueno que tiene Mundimoto es que tú puedes coger todo el stock que tenemos y hacerte un renting. O sea, claro, eso no existe. O sea, esto tú te vas a, nuestra competencia tiene 2, 3, 4 modelos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que nosotros hemos puesto en el flujo de la compra-venta que tú tengas la oportunidad de hacer el renting también. Es decir, tú quieres una trail que viene verano porque te vas con la mujer o con tu marido, te vas por ahí y te quieres ir a Italia. Pues te coges la moto 6 meses y cuando vuelves te la cambias por una scooter. O sea, al final, y no tiene que ser una moto nueva que vas a pagar una cuota súper alta. Puede ser una moto de 2.500 euros que la cuota serán 80 euros al mes y lo tienes todo incluido, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú haces números al final del mes y dices, es que el seguro a mí me costa 500 euros. O sea, el mantenimiento, 300 tal, pues por el mismo precio te olvidas y cada X lo vas cambiando, ¿no? Yo creo que lo que nos ha hecho tener mucha penetración en este servicio es que la gente puede escoger la moto que quiera y para eso es libertad y flexibilidad. Y aquí entiendo que vosotros ganáis ya no solo por la operación, sino también por un tema financiero, ¿no? Que al final tendréis... ¿Cómo funciona la parte financiera del renting? El tema del renting, o sea, es lo que decíamos, ¿no? En su momento por eso hicimos rondas, ¿no? Es un negocio con una parte muy heavy a nivel financiero. Tenemos que comprar todas las motos, tenemos que estocarlas, necesitamos líneas de crédito con los bancos y al final ahí es donde está el reto. O sea, el reto de este negocio es un reto financiero, ¿no? Es decir, y el renting es aún más, ¿no? Porque yo cuando compro y vendo una moto tengo más o menos en stock unos 45 días, pero cuando hago un renting lo tengo 12 y hay que financiar ese vehículo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es tenemos líneas de crédito con los bancos en los cuales financiamos las motos y ahí tiene ese coste, ¿no? De decir, ostras, todas las motos que tengo ya rodando por España las estoy financiando y cuando vuelven las vendo, ¿no? Pero ese es 12 meses, el reto es financiarlas también, ¿no? ¿Y hacia dónde va esto? Y me pregunto, no sé si lo escuchaste, pero yo me acuerdo el podcast de Pablo que hizo con Ignis, que al final a mí me queda la sensación de que es un negocio financiero, ¿no? Que al final transformó un negocio tal a que fuera fuertemente financiero. ¿Tú ves un futuro parecido a este respecto en Mundimoto o crees que realmente el negocio no va a ser tan financiero? No, sin trago. O sea, creo que es un mix. Lo que pasa es que el problema de los coches es que al final el margen de metal margin, que es lo que de comprar o vender el coche le sacas al coche, es muy pequeño en su caso. Y donde ganan dinero es en la financiación del coche, ¿no? Es decir, ellos vender un coche al contado no les interesa. Por eso cuando compras un coche ves tal precio, tal y 2.000 euros más baratos y lo financias, ¿no? Porque al final ahí es donde ganan dinero, ¿no? Lo bueno que tenemos nosotros y en el tiempo que estamos corriendo ahora con la subida de intereses, en el cual los bancos están más exigentes, etcétera, es que nosotros no dependemos tanto de esa parte. Nosotros tenemos el metal margin que ya le sacamos un tan por ciento interesante, ese 20%, y al final lo otro es un más a más. Yo quiero seguir conservando eso, ¿no? Porque si no dependes ya de un tercero en el cual se te puede joder todos los números, ¿no? Ahí porque si los intereses suben, las comisiones bajan, etcétera, ¿qué margen tienen ellos, no? No tienen la capacidad de comprar o vender como hacemos nosotros, que es la esencia, ¿no? De compra a un precio y lo vende a otro, ¿no? Y lo otro es on top. Oye, qué bueno. Mola, mola. Aparte, no había pensado en eso de cómo afecta el margen que tú puedes tener la compra-venta de estos productos a la operación, ¿no? A la operativa. ¿Qué riesgo es para, si los tiene, para vosotros tiene un rent-in? Bueno, lo más es el impago, ¿no? Es decir, que al final nosotros hacemos un scoring del cliente. Queremos que la gente tenga moto, queremos que la gente vaya en moto, queremos que la gente tenga opción de movilidades. Entonces, somos bastante menos restrictivos que puede ser un banco, ¿no? Lo importante es que al final la gente, una moto le ayuda a ir, que tarde una hora menos a ir a trabajar, que pueda tener un trabajo mejor, que su movilidad mejore, ¿no? Y más en las grandes ciudades, ¿no? Que cada vez están más colapsadas. El único riesgo que tenemos a día de hoy en el renting, pues, es el tema del impago o de que nos roben la moto, por ejemplo. Es decir, ese al final, si el cliente contrata algún seguro y tal, pero si no, pues, bueno, tenemos esa gestión operativa, ¿no? De recuperar la moto, etcétera, etcétera. Claro. Entiendo, en esto que hablábamos de seguros, ¿qué rol tiene una mutua, no? Que se ha entrado por la parte de Venture, pero entiendo que hay una sinergia también posible a futuro con su negocio, ¿o no? Total, total. Y la mutua, al final, que ha entrado en la última ronda, como has comentado antes, es un partner súper estratégico para nosotros. Piensa que todos los rentings que estamos haciendo, que ya tenemos casi mil usuarios activos, tienen un seguro y lo tenemos que contratar a alguien, ¿no? Entonces, buscábamos un partner en el cual esa parte, pues, la tuviéramos cubierta y que para él darnos un buen precio también no significará que la compañía funciona, que la compañía escala, ¿no? Y para ellos tener un partner que al año, pues, vende 15, 20.000 motos, que le puede ofrecer al cliente eso, que encima tiene un stock de motos propias en alquiler y que necesitan su seguro, yo creo que para ellos ha sido un movimiento súper smart de su parte. Y ahora que has dicho lo de mil, ¿no? Mil personas, que si no me he quedado mal con el dato, personas en renting, me suena un poco a MRR de, ay, Dios, que vengo de SaaS, me flipa, ¿no? Pero al final, la gracia, ¿no? También de renting es que vas generando ahí un compounding, ¿no? De gente, al final, que tiene un periodo de tiempo, se va acumulando y es más parecido a ese concepto, quizás. Total. Yo creo que era uno de los retos que este año nos hemos plantado con el equipo, ¿no? No. ¿Qué pasa? Que nosotros compramos y vendemos los motos, ¿no? Y a día 1 de julio estamos a cero. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Y cada mes igual, ¿no? Entonces, digo, hostia, es que al final esto es muy difícil escalar, ¿no? Porque un mes pasa un COVID, pasa no sé qué, pasa lo otro, la gente, pues, no tiene dinero, ¿no? Al final, o sea, cualquier cosa fallas y estás muerto, ¿no? Entonces, buscaba un negocio que fuera recurrencia, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Que para mí esto es una maravilla. Yo ahora, de golpe, de golpe empiezo el día 1 con unos ingresos, claro, es que hay mucha, todo el mundo habla, ¿no? De ARR, ¿no? Pero para mí es nuevo y, claro, estoy como súper feliz, ¿no? De decir, hostia, sí, tengo esos gastos, pero ya cubro algo, ¿no? Con estas cuotas y tengo cuotas ya hasta el 2025, ¿no? Y digo, ostras, yo estoy encantado. Yo he hecho el descubrimiento ahora de lo que es la ARR, ¿no? Porque en las otras compañías que tenía, es compra-venda, producción, tal, pero era un one-shot, ¿no? Aquí con lo que conseguimos es recurrencia, que para mí es básico para una compañía tener recurrencia. Oye, Josep, claro, vosotros nacisteis digital y el camino hacia retail, tiendas físicas y demás, ¿qué tal? Bueno, yo creo que nacimos ya en tiendas físicas. Es decir, al final ha sido un mix de la mano desde siempre, ¿no? Es un producto que la gente cada vez, o sea, en el principio, cuando hace 3-4 años la gente aún quería venir a verlas, tal, pero está cambiando. Con el COVID cambió mucho y el 85% de las ventas las hacemos digitales, ¿no? Pero ese principio fue mucho de tienda física, Wallapop, tal, cual, pero con ese mix, ¿no? De estar en marketplace, ¿no? O clasificados, como puede ser motos.net, Wallapop, mirar anuncios, etc. Creo que es importante tener ese mix en el cual la gente pueda venir a ver, pero también tienes la opción online, ¿no? Y creo que es muy importante que convivan, ¿no? Yo tengo una compañía que se llama Decoboot, que es de venta online de decoración, que la montamos hace ya muchos años. Y la compañía siempre ha sido 100% online, ¿no? Y ahora estamos pensando ya en volver a, bueno, en volver, no, en sacar a la calle una tienda, ¿no? Porque creo que es importante que la gente te toque a nivel de marca, que esté ese mix encima de la mesa, porque es lo que la gente ve y es lo que estamos viendo en los últimos proyectos que están yendo muy bien, ¿no? En otros sectores. Entonces, ¿tenéis tiendas propias? Entiendo que en Barcelona tenéis una, ¿no? Tenemos un showroom aquí en Barcelona, en Madrid tenemos otro. En Madrid no están showroom, aquí sí que tenemos la tienda. Tú ves Benid y ves 2.000 motos aparcadas una de las otras, pues hay gente que viene de Valencia o de Madrid, porque le encanta y se coge el fin de semana y se ven aquí. Pero al final la idea es tener un warehouse, ¿no? Por país, como tenemos en Italia. En Italia tenemos exactamente el mismo, tenemos 25.000 metros, en el cual tienes una exposición con casi 2.000 motos ahí. Queremos tener, ahora tenemos 300, 400, pero el objetivo es llegar a 2.000. Y que tenga ese mix, ¿no? Que nos sirva de almacén, pero también que si alguien quiere ir a verla, que las pueda ver. Oye, una referente a esto de poder ir a ver, tocar la moto, supongo que la experiencia de venta es mucho más rápida, ¿no? Es llegar, veo la moto, venga, me la quedo. Bueno, lo primero es que tienes 20 iguales, ¿no? Y tienes 20 iguales y detrás tienes 20 más del modelo que también te gusta y al lado tienes 30 más con diferentes colores. Y yo creo que, bueno, mix, mix, ¿no? Porque el que le gustan las motos y a veces tiene dudas, lo bueno es que vienes aquí y tienes todos los modelos, en todos los colores, en todos los años y al final pues es mucho más fácil, ¿no? Que ir, un poco lo que ha sido disruptivo de este modelo es que tú tengas opción, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente tenga opción a escoger. Tú vas al mecánico de Cubellas que tienes debajo y o la tiendecita tiene 8 motos. Y el tío te va a intentar colocar la que lleva ahí un año. Y no te va a intentar decir, no, no, no. Tú vienes aquí y a mi comercial le da igual una a otra. O sea, en mi comercial es que tú te lleves la moto que quieras, que te vaya mejor o que te aconsejo. Y a muchas motos a veces un cliente dice, no, quiero esta. O sea, pues que por 2.000 euros menos tienes esta que es muy interesante, ¿no? Al final no es tanto el ticket, nos da igual. O sea, nos encanta que el cliente se vaya con la moto que necesita, ¿no? Claro. Y a nivel digital, las ventas online, ¿qué tal la experiencia cuando alguien hace un pedido de una moto o le llega a su casa? Uy, esta moto no me acaba de gustar. Esta parte de las devoluciones en e-commerce que matan la pia en él. Es un, a nosotros al final es una devolución también. O sea, a la gente le damos la opción de devolver la moto en 7 días. Y al final pues lo entendemos. O sea, hay gente que no ha tomado una buena decisión o económicamente no puede en ese momento o tal. Pues bueno, lo hacemos, lo gestionamos, intentamos que la cambie y que encuentre la opción. O sea, al final la moto es una cosa muy personal, ¿no? Y la gente se cae, hostia, va, venga, va, pim, pam, porque tengo un amigo. Es que esto es, esto es fuego que digo yo, ¿no? Y la gente se calienta rápido. Entonces a veces tenemos algún caso de, ostras, tal, a ver si podemos cambiarla, tal, no sé qué. Nosotros intentamos hacerlo fácil porque es lo que os digo, flexibilidad, opción. Y es cuando las ventas hacen así. ¿Cuánto os cuesta ese cambio y les cuesta algo al cliente? ¿Lo asumís vosotros? En e-commerce de productos más sencillos está ahora con esa discusión, ¿no? Entiendo que para vosotros también es una discusión fuerte. El problema que tenemos nosotros es el cambio de nombre, ¿sabes? Porque cuando te entregamos la moto ya hemos hecho el cambio de nombre a tráfico. Entonces si hay un problema mecánico, hay un problema que la moto está rota o que tal, o sea, ahí no hay problema, lo cambiamos porque al final asumimos nosotros. Pero si al final, ostras, no me gusta, no tal, no cual, no tengo este, pues no te preocupes. O sea, es el coste, le cobramos solo el coste que tenga que hacer el cambio de nombre porque al final es el coste que si no tenemos que asumir nosotros, ¿no? Total, Barreto, no sé si ibas a decir algo antes que te he cortado o… Bueno, sobre este tema tenía aquí una pregunta y era, oye, ¿cómo te has adaptado financieramente a todo esto que hablábamos? Al final sois un negocio de e-commerce también que es, oye, stock, compra, devoluciones, envíos, etcétera, ¿no? Normalmente un e-commerce de ropa, pues envía paquetitos, ¿no? Y vosotros enviáis camiones, furgonetas a lugares muy lejanos en un pueblo donde normalmente la furgoneta de MRV te puede decir, oye, pues te cobro un porcentaje de más de kilometraje porque esto era un pueblo donde no tenemos oficina. Esto supongo que, ¿cómo lo gestionáis? Yo creo que es uno de los retos que hemos ido sufriendo el último año, ¿no? También de esa… Yo venía de la empresa de esta decoración de Cobut que decía, mi siguiente negocio va a ser una empresa de joyas o de calcetines o de camisetas porque es pequeño, no se rompe, ¿no? Porque en la decoración teníamos una de devoluciones de que se picaban, no sé qué, y me pongo a vender motos, ¿no? Que pueden pasar mil cosas, ¿no? Es decir, llega la moto, el tío se cae, la moto no sé qué, o sea, la moto se desata porque en el camión no va tal, se raya un poco, o sea, hay mil historias. Yo creo que con paciencia, Andrés. Yo creo que aprendiendo cada año, creo que cada año lo estamos haciendo mejor, creo que nuestro NPS casi lo hemos doblado este año con el año pasado y al final es con experiencia y sobre todo con mucha paciencia porque es que es lo que os comentaba antes, es tan difícil todo. O sea, yo cuando veo a alguien, un emprendedor que vende su compañía o que factura tal, es que digo, es que es complicadísimo. Es que a mí la gente que me viene y dice, no, hostia, súper bien, súper fácil, me voy a jugar a golf ahora, me voy a no sé dónde, me voy a la playa, es que no me lo creo. O sea, es que al final montar negocios de esta embargadura, y vosotros lo sabéis, ¿no? Es decir, es tan complejo, es tan el detalle y hacerlo bien y cuando creces tan rápido haces muchos errores, ¿no? Yo, o sea, hemos hecho muchísimos errores, ¿no? Y hemos perdido mucho dinero que lo que impida a matar es de, ostras, ¿no? En marketing, invertimos en televisión, nos gastamos una pasta tal, pues la conversión está siendo mucho mejor por otras vías que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que es con paciencia y aprendiendo, ¿no? Y cada año intentando hacer las cosas mejor, pero sobre todo con la esencia y el entendimiento de que esto tiene que ser un negocio que es rentable y que puede escalar. Desde la base de la rentabilidad y no al revés. Esto es para enmarcar, ¿eh? Porque esto se tiene que aplicar en muchos lados, porque a veces perdemos la cabeza y vamos al revés. Sobre esto que dices de aprendizajes, ¿no? Y de errores que al final todos cometemos. ¿Cuáles serían los tres grandes aprendizajes que te has llevado hasta ahora? Mira, esto es una cosa que me lo dijo Oscar Pied una vez. Me dijo, la clave es los tres primeros meses después de levantar dinero, controlar muy bien los gastos, las inversiones y tal. Y en mi primera serie A que hicimos el año pasado de 20 millones, lo hicimos mal. O sea, creo que nos flipamos y empezamos a tal. Esta segunda serie A, esta extensión de la serie A que hemos hecho ahora de 10 millones, al final hemos aprendido. Y el día siguiente era como si no hubiera pasado nada. O sea, no hemos ido a fichar a gente, no hemos ido a tal. Hemos ido a fichar a gente que el negocio necesitaba. O sea, creo que eso es el gran aprendizaje y creo que eso es una cosa que muchos emprendedores tienen que entender, ¿no? Al día siguiente levantar dinero, el roadmap y todo lo que estás haciendo hay que ser el mismo. O sea, exactamente el mismo. A la que empiezas a decir, ostras, tal cual, no sé. Ahí puedes quemar mucha pasta y muy rápido, ¿no? Y luego pasa el tiempo y ese dinero te habría ido muy bien para algunas cosas que en ese momento no estás viendo, ¿no? El segundo tema más creo que hemos aprendido mucho este año es cuando abres un país. O sea, creo que yo estoy hablando, ahora me gusta estar con emprendedores, intentar transmitir o ayudar con mi experiencia, un poco lo que he vivido yo en estos últimos 3, 4 años. Creo que cuando abres un país tienes que enviar a alguien de tu equipo. O sea, no, o sea, nosotros fichamos a un mega crack estrella, sueldazo, coche, empresa, full currículum y tal y es el mayor error que hemos cometido. O sea, creo que ahí la cagamos. Creo que eso, yo creo que vuelvo a montar algo tal y es lo primero que haría, ¿no? O sea, el momento que abres un país que estás lejos, una oficina o estás en Barcelona y abres en Madrid, tal, lo primero que tienes que hacer es coger una persona de tu equipo, que vaya ahí, que transmita la cultura, que entienda lo que hemos hecho, lo que hemos sufrido para estar aquí, que transmite todo esto al equipo, al equipo que hay que juntar. Porque si empiezas cogiendo a alguien que no conoces, que no tienes esa cultura y tal, el equipo va a tener la cultura que no tienes en Headquarters, ¿no? Y para mí eso es básico también. Qué bueno y luego qué complicado es de ejecutar por la velocidad, ¿no? Porque lo compensa un poco, lo decías antes, de tener esa paciencia, pero por otro lado habéis crecido a mucha velocidad, entonces cuadrarlo todo es súper complejo. Yo creo que es lo más complejo, ¿no? Es decir, porque al final yo siempre digo que si esto lo hubiéramos hecho en cinco años, lo hubiéramos hecho mucho mejor, ¿no? Es decir, a todo lo pasado es, no, o sea, sí, hemos pasado de 8 a 300, pero hemos hecho muchas cagadas, ¿no? Creo que a veces la mentalidad está cambiando, o sea, creo que la mentalidad de los inversores y de los fondos está cambiando, entonces a veces hace falta correr. Nosotros hemos corrido porque somos los únicos en Europa y queríamos ser los primeros y lo estamos consiguiendo. No tenemos a nadie que tengan previsión de hacer esto y no tenemos competencia. Tenemos pequeños dealers, pero que no están en la mentalidad de lo que estamos montando y en ese caso por eso corrimos, ¿no? Pero hay negocios que a veces valen más la pena correr un poquito menos y hacer mejor las cosas. Porque, ¿sabéis cómo están las cosas? Levantar dinero ahora mismo, o sea, es muy complejo. O sea, y más con compañías como, ¿no? Que, o sea, en series más seed, ¿no? Seed stage, ¿no? Que están con valoraciones pequeñas, pues los inversores, pues 20, 30, 40 mil, ¿no? Entre 4 o 5, pues levantas 200, 300. Pero cuando ya estás en unos volúmenes, ¿no? Estamos siendo muy difícil, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que la gente que levante dinero, que entienda que puede ser que en los próximos dos años no levanten un euro más, ¿no? Y que cuide ese dinero para que le den para los próximos dos años. Yo creo que eso es básico porque a veces corres el euro de decir, no, no, voy a saco porque de aquí seis meses voy a levantar 50 millones. Mentira. Total. Ligado con todo esto, ¿cómo ves tú el crecimiento a futuro de Mundimoto? Es decir, ¿cómo planteas crecimientos, timings, incluso cuánto tiempo te ves tú en la compañía? Al final, creo que hemos hecho un salto muy rápido en poco tiempo. El objetivo de Mundimoto no es crecer tanto en revenue en los próximos años, sino crecer en rentabilidad y en evite positivo. O sea, creo que Mundimoto puede ser una compañía que factura 300 millones en tres años o en dos años, pero perderíamos mucho dinero. O sea, creo que este negocio se puede escalar con menos velocidad, pero ganando bastante dinero. Yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? El año pasado teníamos un objetivo de facturar 100 millones porque debíamos abrir cuatro países. Al final no los abrimos, facturamos 60. Que veníamos de facturar 14 e hicimos 60 y que es brutal, ¿no? O sea, que miras para atrás, pero nuestro objetivo era hacer 100. Y yo lo tenía en el business plan y yo lo estaba cumpliendo. Y digo, hostia, es que voy a hacer 100 millones. Pero, ¿qué nos pasó? Que a la que no abres los países, no levantas la ronda cuando toca, no tal, pues te quedas en 60. Y que estamos, o sea, contentísimos. O sea, que ahora miras para atrás y dices, ostras, pasado de 14, o sea, de 2 a 60 en dos años. O sea, es muy, es complejo, ¿no? Es decir, vosotros que estáis muy metidos en el ecosistema y entendéis, o sea, es muy complejo hacer eso, ¿no? Y hacerlo bien. Entonces, creo que el reto de la compañía es crecer este año, pero crecer con una rentabilidad mucho más grande que el año pasado, ¿no? Y hablando de ese de 2 a 60, que es que no es que sea complejo, es como algo excepcional. O sea, me refiero, es algo que muy poca, o sea, es excepcional que pase y no te mueras en ese mismo movimiento. ¿Cuáles son las cosas que han pasado que hayan habilitado ese crecimiento tan bruto? Yo creo que se alinearon muchas cosas. Creo que meter a... O sea, nuestro primer inversor fue Pablo Fernández. Y claro, el tema es que nosotros los 2 primeros años, la inversión que hicimos la hicimos nosotros, ¿no? Entonces, nos ahorramos esas primeras fases, ¿no? En la que te diluyes, pierdes equity, etcétera. Y yo creo que uno de los movimientos más smart que hicimos fue coger al tío que lo había hecho antes. O sea, yo siempre lo digo y ahora, o sea, un poco es... Ahora yo estoy intentando ayudar a emprendedores, ¿no? Y es un poco... Pero no porque sea más listo tal que ellos, porque conocí un chaval de 18 años que les ha dado desde aquí, que es de Kaffler, un crack. 18 años. El tío es un tío súper listo. Y no es que sea yo más listo que él, es un tema de experiencia, ¿no? ¿Qué nos pasó a nosotros con Pablo Fernández? Pablo Fernández llevaba 5 años haciendo lo mismo. Pablo Fernández había entendido cuál era el roadmap, dónde había cagado las cosas y cuál era lo que no se tenía que hacer. Y al final ahí, pues, meter gente de este calibre a ayudarte en estas fases te hace no cometer muchos errores, ¿no? Yo creo que para mí eso ha sido clave en el crecimiento y ha sido clave una ejecución de estarlo. O sea, en plan de recursos humanos, hay que fichar a 40 personas, hay que vender, hay que estar en todo. O sea, yo creo que hay que ir a muerte. O sea, si vas a muerte, vas a muerte, vas a muerte, cada día a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, pues, consigues hacer estas cosas. No pretendas hacer esto haciéndote el trabajo. O sea, yo no he hecho el trabajo ni un día en los últimos 4 años. Pero porque cuando una empresa evoluciona tan rápido y en tan poco tiempo, o estás aquí, o es que no, las cosas no pasan. ¿Cómo llevas tú la batuta para que eso pase? Me recuerdo mucho el otro día, alguien decía en Twitter, y yo creo que he conectado mucho con esto, que parte del rol muy importante del CEO es imprimir velocidad a la compañía, ¿no? Y hacer, pues, que todos los departamentos vayan a esa velocidad. Pero claro, luego en la práctica lo jorabas como hacerlo, ¿no? Porque al final eres una persona. ¿Cómo te organizas tú y cómo organizas los días? No sé, ¿cómo piensas? ¿Qué te ayuda a ti a saber qué tienes que estar haciendo, empujando en cada momento? ¿Y cómo te organizas? Yo me apoyo mucho en los números. O sea, yo soy muy pesado en el día a día. Pues, porque ayer hicimos 50 ventas y no 65. Y estoy como creando esos managers los cuales entienden lo mismo. O sea, al final es imposible, ¿no? Y hay una persona del board de inversor nuestro que me dice, Josep, es que no puedes estar en todo. Y dices, es que tienes razón. Y es una lección que yo he aprendido, ¿no? Cuando tú tienes un departamento que funciona, tienes un manager que funciona, déjalo, dale espacio, ¿no? Confía en él, ¿no? Yo creo que es básico. Lo que pasa es que yo soy un tío que me meto mucho cuando las cosas no funcionan, ¿no? Y el otro día me puse a vender porque llevábamos dos semanas no vendiendo al ritmo que tal. Pues, yo estuve dos horas entendiendo por qué no estábamos vendiendo. Y vi que había un problema con el Salesforce, que no acababa de cuadrar, el no sé qué tal. Claro, cogía todos los detectives. Señores, dejad todo lo que estáis haciendo, hacer es esto, ¿no? Y en dos semanas hemos subido las ventas. Y era por una tontería, pero a veces las comunicaciones se pierden, ¿no? Dentro de los equipos. Y yo creo que a veces hay que bajar al barro, ¿no? Para ver qué está pasando en tu compañía, ¿no? Qué complejo, ¿no? Porque, claro, te metes ahí con una intensidad, entiendo, muy fuerte, pero al día siguiente tienes que hacer un cambio de contexto y meterte en otro lado. Yo creo que es el... O sea, para montar... O sea, tienes que estar muy estable a nivel mental. O sea, creo que es uno de los retos que tenemos los emprendedores y cuando hacemos estos crecimientos, ¿no? Porque no solo es en el negocio, es los inversores, es los bancos, es etcétera, ¿no? Y estar a full, estar a full a esta velocidad es muy complejo y hay que cuidar mucho la mente, ¿no? Yo he hablado mucho con los emprendedores. Para mí es importante cada mañana ir a hacer deporte, comer bien, cuidar, ¿no? Leía el otro día una noticia en, no sé si en Techcrack o no sé, ¿no? Un poco que los emprendedores se tienen que cuidar como si fueran atletas de primer nivel, ¿no? Porque a nivel psicológico, a nivel físico y tal, la presión es muy grande y si quieres estar al ritmo tienes que estar muy bien a nivel anímico, físico y mental. Ahí le has dado un palo a Corti con esta respuesta, ¿eh? Que no, es que yo, o sea... Me estaba bebiendo Coca-Cola el tío mientras hablaba. Es que, es que, o sea, yo lo vivo, tíos, y yo estoy aquí y estoy con la gente y veo cómo lo sufren y tú no puedes estar mal, es que tú no puedes estar mal. Es que si tú estás mal, todo el mundo está mal, ¿no? Y ser positivo, ver la luz al final del túnel, celebrar los éxitos, ¿no? O sea, yo he estado con emprendedores, gente que consigo un éxito y le dura 10 minutos. Eso no puede ser. O sea, creo que las pequeñas batallas, los pequeños éxitos, hay que celebrarlo cada día. Si un día una persona no llevaba dos días sin vender y ha vendido cinco motos, tío, te tienes que ir a casa disfrutando. O sea, te tienes que ir, cuando cerremos la ronda, o sea, ostras, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, lo hemos conseguido, tienes que mirar atrás. La gente no mira atrás, dice, ostras, sí, venga, perfecto, tal, tal. O sea, no, hace seis meses que empezamos esto, hemos conseguido cerrar la ronda en un momento como el de ahora, hay que disfrutarlo eso. Y hay que tener el tiempo, es muy importante tener ese tiempo para poder disfrutar las cosas. Porque si no, te encuentras en un bucle en el cual no eres feliz. Sí, y aquí en este punto de disfrutar me viene a la cabeza, claro, luego cada uno tiene su personalidad y disfruta, pues tampoco es rollo ponerse muy eufórico o estar muy abajo ese día que no van muy bien las ventas, como tener ese equilibrio, ¿no? Hace poco en la NBA que ganaron, por el nombre, que ganaron el anillo, pero que está el Jockey. Sí, y el tío estaba, pues eso, todos los partidos muy serios, él es muy serio, pero él disfruta su pasión. Y cuando acabó todo, que me recordaba también a Kobe Bryant, porque cuando acabó todo y venían todos ahí a felicitarle, decía, pues nada, ahora ya puedo ir a casa, o sea, ahora ya puedo ir a celebrar con mi mujer, que es lo que me importa, y ya está, ¿no? Que va un poco en contra de ese sistema de la NBA, de famoseo y demás, ¿no? También lo decía Bryant, ¿no? Que decía, oye, hasta que no acabemos, no nos vamos a casa. Totalmente, pero es muy importante, aunque sean las pequeñas victorias, celebrarlas. Yo soy un partido de esto y creo que la gente al final, cuando entré en estos bucles de exigencia, al final nada le parece suficiente. Y creo que es muy importante entender que cada victoria hay que estar, celebrarla y valorarla y ver muy bien de dónde venías, ¿no? Porque creo que al final esto es un maratón y si no, nunca veas la luz al final del túnel. Yo soy un friki de esto, ¿eh? Yo de celebrar cosas que a veces no vengo arriba, porque incluso con una respuesta de un email, de algo que estaba intentando y que no era capaz de conseguir y conseguí una respuesta que me da algo de luz, yo ya monté una fiesta en el Slack de la empresa. Es que ahora le he puesto una campana aquí en ventas porque quiero que toquen la campana cada vez que alguien toque la campana. O sea, creo que es importante. O sea, creo que esto es una maratón y para conseguir la meta la carrera es muy larga. Y si no vas disfrutando y vas viendo pequeñas ventanas al final del túnel, el camino se puede hacer muy largo y es lo que nos pasa a muchos emprendedores, ¿no? Que al final, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, ¿no? Burn out, ¿no? Que te quemas. Oye, hablando pues esto todo de equipo, de la evolución y demás, a mí tenía una pregunta aquí apuntada y es cómo ha evolucionado el equipo, por un lado, y luego tu rol, ¿no? De cómo empezaste ahora, ¿cómo es tu día a día dentro de la compañía? ¿Qué te dedicas hoy o qué responsabilidades has tenido que delegar? Delegar y estar, bueno, ahora ya te fías, ¿no? De haber delegado y demás. Y siempre cuesta. Yo creo que es básico tener un equipo muy bueno. O sea, creo que tener gente muy buena y sobre todo que sea de tu cultura. Porque al final tú puedes fichar a un tío de operaciones buenísimo, pero que sí tiene otra cultura y no entiende que, sí, que me puede dar a 10 tíos buenísimos debajo de él, pero la compañía pierde dinero, eso tampoco nos cabe, ¿no? Y más con la filosofía que tiene Muldimoto, ¿no? Creo que yo empecé haciendo un poquito de todo. Al principio éramos dos socios, estábamos con Alberto. Alberto se fue hace 5 o 6 meses. Entonces, al final, él tenía un poquito más todo el tema de operaciones y yo tocaba un poco más todo el tema de ventas, inversores, un poco de estrategia de la compañía en los próximos años, ¿no? Entonces, pues en operaciones tenemos una persona que ya lleva un año y medio con nosotros, se llama Albert, que es un mega crack, ¿no? Y al final, pues es muy importante tener esas figuras en las cuales delegar, ¿no? Porque en una compañía que mueves 100 motos, que haces 80 reparaciones al día, que compras, que vendes tal, o tienes a la gente que se encargue del detalle, que está ahí y tal, o al final, pues haces agua, ¿no? Y mi día a día, al final, pues hoy en día confío mucho en mi equipo, creo que tengo un equipazo, todos, ¿no? Desde Fran, Albert, Raquel, Xavi, Albert, ¿qué has ganado? O sea, tengo un equipazo y cada vez confío más en ellos y cada vez entienden más lo que necesito de ellos, ¿no? Y mi gestión es tirar, tirar, pensar. Yo soy un tío muy creativo, me gustan mucho, pues nuevos negocios, pruebo cosas, hemos montado ahora una empresa de accesorios que vendemos todos los accesorios de segunda mano que tenemos, pero ya estamos haciendo un revenue de unos 30 mil euros al mes. El tema de renting, que en 4 o 5 meses ya tenemos 700 usuarios con una RR de un casi 150 mil euros mensuales. O sea, estamos ya tocando cositas en las cuales vemos que es lo que me gusta a mí también, ¿no? O sea, es como hacer pequeñas startups dentro de Multimondo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, y siguiendo los KPIs que creo que son básicos para ir cumpliendo el business plan. Y con esto que dices, ¿cómo es tu relación con las personas clave de la compañía? ¿Tenéis un board of directors, hay algo formal, luego hablas tú con ellos en one-to-ones? Me interesa mucho porque es una gestión, suele ser gestión compleja. Hay gente que ha aportado mucho a las compañías, pero también suele ser gente, pues, con peso, ¿no? Con ideas propias, que muchas veces es una relación compleja de gestionar. ¿Te dedicas, dices un poco del sea level o más del consejo? Sí, del sea level sobre todo. Yo creo que es de lo que más he aprendido este último año. O sea, porque yo creo que es, o sea, este año he estado rodeado de gente superpista, gente que viene de compañías top a nivel mundial y creo que es muy difícil gestionar a los equipos entre ellos, ¿no? Porque es gente con ideas muy propias, ¿no? Y el reto, o sea, mi reto personal es que entre ellos haya muy buena relación y después dar oportunidad a la gente. O sea, yo he cambiado mucho en los últimos dos años, ¿no? Creo que he evolucionado a confiar mucho en la gente, a confiar y que todos podemos fallar y no hacer tanto micromanagement. O sea, no creo que, yo era un tío que hacía mucho micromanagement hace dos años y ahora estoy aprendiendo a aprender de esta gente, ¿no? De gente que es superlista, que está en compañías mega tops y sobre todo, pues, que ellos se hagan owners, ¿no? De sus ideas, ¿no? Se hagan owners de sus proyectos, ¿no? Y que al final si no funciona o no funciona, pero que a veces tiene que pasar eso. Tienen que no funcionar para aprender y para ver cuál es el next step de la compañía, ¿no? Yo creo que es un reto complicado, pero lo que acabas viendo, ¿sabéis qué es? Que los que acabas confiando, los que acaban estando aquí y tal, son los que tienen la misma cultura que tú. O sea, tú puedes fichar a un mega crack que venga y tal, que cobre 250.000, 300.000 euros, que te lo recomiendo en BC, que te diga que este tío lo petó y tal. Pero si el tío viene de otro tipo de compañía, con otro tipo de cultura, al final no encaja. Total, y es muy habitual este tipo de cosas, ¿no? Hay muchos casos de veces que hay que cambiar todo un sí level porque se ha fichado, ¿no? Gente muy top, pero no ha habido ese encaje cultural. Y al final lo que has dicho tú, o sea, la gente se va a equivocar. Es decir, yo creo que hay una misconcepción, ¿no? De la gente buena no es gente que no se equivoca. Simplemente hay gente que se equivoca, pero consigue que al final, después de equivocaciones, las cosas pasen. Hay que permitirlo. Totalmente, pero yo creo que ese es el reto a estos perfiles, ¿no? Que tengan esa cultura que tú tienes, ¿no? Y que es la cultura de la compañía. Porque para mí eso es básico, ¿no? Hemos fichado gente que era 100% de trabajo, que eran mega cracks, pues que las conversaciones pasan en el pasillo de la compañía, ¿no? Entonces, no entran en el flow de lo que hacemos aquí. Entonces, puede ser un mega crack, puede ser un tío súper listo, pero al final no le acabas sacando lo que tú necesitas de él, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante, ¿no? Encontrar gente, sobre todo, que tengas un feeling personal muy bueno, que tengas relación, que puedas entender qué necesita la compañía en cada momento. Y para mí eso es básico. Hablando de relaciones, te quería preguntar también por la relación por Pablo, que ha salido a varios puntos. O sea, ¿cómo se convence un tío como Pablo tan pronto? ¿Y cómo es la relación y que aprendes de él? Porque, joder, es un crack de primer nivel. Yo creo que es uno de los máximos referentes que tenemos. Yo cada vez que le veo haciendo algo, digo, no sé cómo le da ya la cabeza para tanto. Y hace todo a un nivel de intensidad que me flipa, ¿no? Pablo, yo ya hace años que lo conozco y creo que es de las personas más intensas y al final es el primero en todo. O sea, él es un número uno. O sea, con lo que hace va a ser el número uno. Entonces, no contempla no ser el número uno, ¿no? Bueno, creo que Pablo lo liamos en un momento en el cual ahora Pablo ya ha hecho, o sea, en los últimos tres años Pablo ha hecho como un salto muy grande. En ese momento estaba ahí, pues empezando a hacer inversiones, era el CEO de ClickArts, está a punto de montar ClickAlia, el récord de natación. El tío tiene cinco world record, ¿no? O sea, me contaba. Yo en una reunión estaba con él, no, es que ahora me voy a Miami a hacer 200 kilómetros, no sé qué. O sea, yo Pablo, tío, o sea, pero el tío es un gran y yo creo que rodearte de gente que no esté en el día a día y que sean advisors, pero que sean muy buenos. O sea, que al final, que gente, tío, que lo haya hecho y que sepas que es muy bueno, ¿no? Y sobre todo gente que sea proemprendedor. Porque al final tú puedes poner un advisor que viene de un fondo que no sé qué y tal, pero no ha montado ninguna compañía. Ni ha estado ahí haciendo tal. Vale, puede ser un tío, puede ser un tío muy listo, ¿no? Pero, pero, ostras, si al final no tiene el mismo espíritu emprendedor que tú, no te va a aportar lo que toca. Oye, y lo del kit, Marc Márquez, que es un guiño, está en el accionariado, ¿qué pasa con Marc? No, 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 te puedes tomar mal. Soy fan, ¿eh? Soy fan. Sí, no, 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 no. Bueno, Marc, si quieres venir a invertir, estamos aquí. Al otro día lo he hablado también con una persona también del deporte, ¿no? Que podría ser un inversor perfecto, ¿no? Y que este tipo de perfiles ahora están empezando a invertir en compañías, ¿no? Pero no, no, no lo tenemos de inversor ni nada, pero nos gustaría, ¿no? Tener un referente español ya, un líder, ¿no? Del deporte como es Marc. Pero no es el kit Marc Márquez, es el kit Sport. Pero siempre decimos, les digo a las comunidades que digan que es las ruedas que lleva Marc Márquez. Que son parecidas, porque al final es un kit de circuito y súper top, ¿no? Y le digo, si te pones estas ruedas y esta gente, irás más rápido que Marc Márquez. Cosa de que Giuseppe es buen comercial, ¿eh? Que lo sabe vender muy bien. Me encanta vender ahí y hacer los discursos a la gente también. Porque me gusta, porque cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Yo siempre digo que no soy muy bueno en nada, ¿no? Pero lo importante es saber un poquito de cada cosa. Desde luego eres muy bueno en muchas cosas, si no, no estarías aquí. Giuseppe, dale, no sé si querías decir algo, perdona. No, 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 que nos falta, que nos falta. Que el camino es largo y que no se puede cantar victoria, ¿no? Porque yo siempre digo que puede ser que Mondimoto al final, o sea, pues pase algo y que la compañía no consiga escalar. Pero vamos a hacer todo lo que sea para que esto sea un caso de éxito y que sea un referente a nivel español. Pero la gente tiene que entender que el fracaso puede estar ahí siempre, ¿no? Y hay que vivir con ese miedo de decir, hostia, podemos fracasar, ¿eh, chavales? O sea, si fallamos en algo, vamos a fracasar. Si no hacemos los objetivos, vamos a fracasar. Si no, tal, ¿no? Yo creo que es importante hacerte la idea que esto, que cualquier negocio puede fracasar en la historia, ¿no? Entonces, eso te motiva a darle el 200% cada día para que sea un caso de éxito de los, para mí, yo creo, hacer una disrupción en lo que es la movilidad a nivel de las ruedas a nivel europeo. Y ese es mi objetivo y ese es lo que voy, ¿no? Pero entendiendo que si no hacemos todo perfecto, hay modelos como Cazú que valían 6 billones o 7 billones y valen 30 millones de euros ahora. Con esto que has dicho, y a nivel personal, porque yo al final a veces tengo alguna conversación con algún emprendedor sobre esto, es, ¿cómo te preparas tu nivel personal para ese fracaso? Ya no cómo prepararte para el fracaso, pero si no, planteas o has hecho secundario, te planteas hacer. Cada uno tiene su modelo de riesgos, ¿no? Pero yo creo que hay una parte importante, saber cuál es el riesgo que cada uno asume y cómo lo asume y cuáles son las formas en las que, al menos a mí me gusta el concepto de preservar la posibilidad de seguir jugando. Para mí, personalmente, creo que un emprendedor, una de sus cosas es que la diversificación de riesgos es, o a lo mejor esta compañía no me funciona y le voy a dedicar 5 años de mi vida, pero tengo que poder seguir jugando porque si no, todo lo que he hecho hasta ahora se va a la mierda, no tengo más posibilidades. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Totalmente. Yo he fracasado tantas veces en mi vida, en negocios, y siempre lo digo, yo he montado más de 50 páginas web y han funcionado 3 o 4. Eso es fracaso, no pasa nada, es que es maravilloso, de cada cosa aprendes. Yo si te explico la de webs que he hecho, de chofer.com, de no sé qué, del otro, de vender cobayas por internet, es que tengo cada idea y dices, chaval, ¿en qué piensas? Otras veces, ¿no? Pero hay que intentarlo. O sea, lo importante es intentarlo. Y lo más importante siempre que digo otra cosa es que no metas todos los huevos en una cesta hasta que no veas que eso es lo que te va a cambiar la vida, ¿no? Y es un poco lo que pasó en Mundimoto, ¿no? Yo el primer año estuve medio involucrado, pero cuando vi que esto era la bomba dije, hostia, me tengo que meter a tope, ¿no? Y yo creo que el fracaso es una cosa que a todo el mundo nos pasa. Y quien diga que no, miente, porque todos hemos fracasado con algún negociante, alguna de tal. Entonces, tienes que estar preparado y ya está. Y lo importante, que si crees que esto no va a ser un fracaso, pues que des el 200%. Pero, con cabeza y con lo que dices, ¿no? Lo del secundario. Creo que es muy importante que aunque tu compañía vaya como un tiro, que tu compañía, todos los inversores crean tal. Un 0,5%, un 1% en un momento adecuado, al final, te da tranquilidad financiera a tu vida personal. O sea, creo que eso es básico. Creo que he conocido a muchos emprendedores. O sea, no he conocido nunca a un emprendedor que haya hecho secundario y está arrepentido. Y he conocido a muchos emprendedores que no han hecho secundario y están arrepentidos, ¿no? Ese yo creo que es el consejo. Y los fondos lo entienden, ¿eh? O sea, los fondos entienden que tú tienes que poderte pagar tu piso, tienes que tener tu coche, tienes que tener tus cosas básicas cubiertas para los próximos 2-3 años para que estés concentrado en el negocio, ¿no? Y esto es una cosa, en Estados Unidos es muy típico, ¿no? Pero creo que es muy importante que los emprendedores entiendan que ese 1% que sí, que si todo va bien, esto valdrá, que si te dan 500.000 ahora, esto valdrá 10 millones en 5 años. Da igual. Esos 500.000 te van a ayudar a hacer las cosas mejor en los próximos 5 años. Porque vas a estar solo foco en el negocio y el resto va a valer 40 millones, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que es muy importante. Total. Me gusta que salgan estos temas porque hay poca... Los fondos lo empiezan a entender y ha cambiado hace unos tiempos, pero es verdad que como se habla un poco, pues muchas veces emprendedores iniciales no conocen, ¿no? O estos modelos no lo plantean en determinadas rondas. Y estaba diciendo, oye, que existen estas opciones. A lo mejor en una ronda así evidentemente no tiene sentido, pero en una serie A, por ejemplo, que ya las cosas van bien, que ya un 1%, un pequeño porcentaje, puedes significarte a tu nivel personal algo que te dé una tranquilidad, tiene mucho sentido. A mí un emprendedor que me viene en una SIT y me dice que hay que hacer secundario, chico, pues no, porque tienes que estar aquí un año y medio, dos pillando y viviendo en casa a tus padres ya hace falta. Pero alguien que ha hecho la evolución, ha hecho una serie A, una serie B, está en ese momento, obviamente. Al final, eso se tiene... O sea, los sueldos de emprendedores tampoco son una barbaridad. Tienes que tener las necesidades cubiertas. Es que es tan fácil como que tengas tu piso perfecto, tu casa perfecta y que llegues ahí y descanses porque estás a gusto y ya está. O sea, no es un tema de que te compres una casa de 10 millones de euros. Es un tema de que si puedes sacar 100, 200, 300,000 euros para tener los próximos 2, 3 años súper concentrado en lo que te va a venir, que es los años más importantes de tu vida, estés súper concentrado en eso. Total. Vamos a entrar ya a fase final, 4 preguntas que hacemos siempre, que son rapiditas, pero también nos permiten tener otro punto de vista. La primera, Giuseppe, es ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? ¿De quién aprendes a nivel de emprendimiento? Para mí, Pablo Fernández. O sea, creo que es un ejemplo a seguir. Luego, a nivel de emprendedores también. Os digo aquí un poco más en España, ¿no? Pero para mí creo que lo que ha hecho Óscar Piers de Globo es súper complejo. Es decir, un sector dificilísimo con mucha competencia. Y tener una compañía como Globo en Barcelona, en España, pues, es un privilegio. Porque Globo es la típica historia que pasa fuera de España, ¿no? O sea, es la típica compañía que ves de lejos. Y al final creo que para mí lo que han hecho es brutal, ¿no? Y luego también que últimamente a través de Endeavor, no sé si conocéis Endeavor, que es una plataforma de emprendedores que estoy ahí desde hace un año o así. He tenido el placer de conocer a Juan de Antonio de Cabify. Pues, creo que un tío súper humilde, súper trabajador y que lo que ha conseguido también no poner en el tema de la movilidad a España como un referente, ¿no? Y luchando contra empresas como Uber, OpBall, que tiene miles y miles de millones detrás. Y que el tío siga estiendo ahí, que levante rondas, que levantó 100 millones hace poco. O sea, creo que también es súper difícil, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Giaiza de Goy también me gusta mucho. Una crack. O sea, creo que esa cultura de ir al euro, de ir a morir y de tener las cosas claras, ¿no? Y en un mundo de hombres hacerse hueco, como ha dicho Giaiza, es para mí brutal. O sea, es de respeto. Y creo que te podría decir muchos más, ¿no? Pero para mí creo que eso son gente que ha estado ahí, que dice que no es fácil porque no es fácil y que dice la verdad, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Póquer de ases que nos has contado, ¿eh? Que vaya tela. Vamos a casi al otro lado, ¿no? ¿Algún proyecto, alguna startup under the raid a decir que no sea tan conocida, pero que tú creas que lo va a petar? Sí, hombre. Mira, te voy a decir una que invertí hace un año y medio y lo están petando. Se llama Haddock. No sé si conocéis. Es un software para restaurantes que te digitaliza todas las facturas y tal. Están petando. O sea, petando, petando. Han multiplicado por 10 o por 12 la facturación en los últimos dos años en Presote y que al final creo que lo están haciendo muy bien. Y tengo otra empresa que creo que lo va a petar también, que se llama Vitamins, que creo que es una compañía que hace complementos de vitaminas para dormir, para el cabello y tal, en formato de gominola. Qué chulo. Sí, para mí son los, que también soy inversor ahí, pero es que al final invierto en muy pocas compañías, pero las que invierto es porque me lo creo y porque tienen un equipo muy bueno y me gusta ayudar a los emprendedores, ¿no? Un poco. Y no porque sea más listo, sino por un tema de experiencia para que no comitan los errores que yo he ido cometiendo en los últimos años. Mola aportar, devolver al ecosistema. Lo que dice en Estados Unidos, ¿no? Tío, o sea, todo lo que has aprendido, yo creo que cada vez suben más fuertes la gente más joven, con más ganas, emprendedores brutales. Creo que tenemos mucha suerte en España, pero tenemos que seguir cultivando a esos emprendedores, seguir ayudando, ¿no? Que a veces nos sentimos un poco solos, ¿no? Desde el Estado, desde las autoridades, ¿no? Que creo que hay que entender que es el futuro de nuestra nación o de nuestro país. Justo. Un poco relacionado también con esto, conectamos. ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir haciendo frente a los retos de una compañía que ha crecido a tanta velocidad? Yo creo, yo tengo coach desde hace muchos años. Creo que es muy importante a nivel personal saber escuchar. Creo que es uno de los retos que yo he estado cambiando y rodearte de gente muy lista. O sea, yo, o sea, si te rodeas aprendes y si eres un aprendiendo, ¿no? Puedes aprender de mucha gente, ¿no? Y creo que el reto es estar mentalmente estable, ¿no? Para muchos emprendedores. Creo que el burnout no se ve, pero hay mucho burnout. Hay mucho burnout y hay mucha gente que se quema, hay mucho emprendedor que no aguanta la presión. Y creo que para mí es el reto, ¿no? Y creo que para ello estoy trabajando a nivel psicológico y a nivel positivismo y resiliencia. Para mí creo que es una clave para que el mundimoto como business también funcione. Y creo que es una cosa que muchos emprendedores no la cuidan y creo que es una cosa que hay que cuidar desde el primer día. Total, mira, hoy que estamos grabando, justo ayer publicamos entrevista con Jorge Dobón de Demium y ahora también él ha ido, sigue yendo a terapia, de cómo le ha ayudado esa introspección y lo importante que fue también para él, antes de Demium montó una startup, fracasó y le costó aceptar todo eso. Entonces, cómo esa ayuda externa le ha ayudado. Yo creo que es muy importante eso, que dar visibilidad a estas cosas porque necesitamos ayuda en algún momento seguro. Sabéis que es lo más normal del mundo. Esto es muy intenso. Y como dice, ¿no? Vale a veces prevenir que curar, ¿no? Creo que es muy importante prevenir antes de que entres en un bucle, ¿no? Como muchos emprendedores que conocemos, con mucha gente que lo ha pasado más mal, ¿no? Hay gente que lo comparte y hay gente que no. Pero hay que prevenir antes de curar, ¿no? Y hay que estar preparado para el fracaso, para las bajadas, para las subidas y sobre todo para que tu equipo te siga en ese momento y tú seas un poco el líder espiritual de referencia de todo eso. Creo que es básico para poder escalar de equipos y negocios. Total. Y para acabar, antes has dicho algo por encima, pero profundizamos. ¿Qué hábitos tienes en tu día a día? O sea, pues, para mí creo que es muy... O sea, yo no soy de venir a las 8 a la oficina. O sea, yo vengo... O sea, yo me levanto, hago deporte, porque si no por las tardes ya no da, pero yo cada día intento hacer algo de deporte y comer sano. Y el fin de semana, con amigos, pasarlo bien y sin problema. O sea, no... O sea, el cuerpo, la mente tiene que descansar, tiene que estar poco, pero siempre hay que... O sea, la vida es un equilibrio. En el momento que solo haces una cosa, que solo trabajas, que no sales de ahí, que no haces... O sea, creo que tienes que comer bien, tienes que hacer deporte, tienes que relacionarte con tus amigos, tienes que salir del día a día. Y creo que... Esto es cada persona es como es, ¿eh? Yo no quiero ponerme como a la gente le va, ¿no? Pero a mí me encaja eso y desde que lo hago, pues tengo una vida mucho más eficiente. Total. Hay que tener una vida plena a todos los niveles y ayuda. Me parece brutal, Andrés. Acabamos ya. ¿Os he metido mucho la chapa o no? Os he metido un poco la chapa. Ha sido brutal. Aparte eres muy eficiente además dando respuestas, porque das la información condensada. Hemos tratado mil temas, mil aprendizajes. Se me ha parecido una brutalidad, ¿verdad, Andrés? Totalmente, sí. Me has inspirado mucho, la verdad, conocer tu visión acerca de eso, pues del fracaso, de cómo evolucionar. Un negocio de operaciones que al final hay que ir muy al dedillo. Un sector tradicional llevado a lo digital. Cuando se habla de que los marketplaces es muy complicado si no eres Amazon y demás, pero se demuestra que cuando eres nicho eres capaz de crecer y si vas a global también. Así que enhorabuena, Josep. Te llevo siguiendo desde hace tiempo por redes. Y nada, que hace un placer hablar hoy contigo y aprender de ti. La verdad que mil gracias, Andrés. Andrés y yo ya habíamos hablado alguna vez, vamos hablando por LinkedIn. Así que no, no, que estoy súper contento que a veces me dicen de hablar algún podcast y tal, voy liadísimo, pero cuando me dijeron para vosotros, la verdad que me hacía mucha ilusión porque he visto varios y nada, la verdad que mil gracias por la invitación y que a ver si nos tomamos una cervecita un día todos juntos. Eso es, la próxima presencial con cervecita, comida o lo que sea. Muchas gracias, como dice Andrés, ha sido brutal. Tú lo has compartido y bueno, también decir por aquí, ¿no? Si alguien quiere una moto, a Mundimoto. Mundimoto.com es... Mundimoto.com, por favor. Si alguien quiere una moto, quiere venderla, en 24 horas la tiene en la puerta de su casa o se la venimos a buscar. Y al final también ayudamos a empresas, gente joven que está aquí intentando. Tenemos una media de 26 años de la compañía, que para mí eso es un honor, ¿no? Talento joven. Estamos haciendo cantera, ¿no? Que digo yo. Y si alguien necesita una moto, pues encantado. Y si vosotros también, a Cubellas vamos y a Vinicastien también. Así que, sin problema. Lo tenemos ya clarísimo. Desde luego, cuando creamos motos, sabemos que ir a Mundimoto.com. Josep, muchas gracias por este ratito por compartir tanto, que es un auténtico placer. Y gracias a vosotros. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!